Hola, soy Álvaro Martín de Cuarto de la SOC y voy a presentar mi receta sostenible, que es una tarta zanahoria. En primer paso echaremos 3 huevos en un bol y batiremos. Después echaremos azúcar moreno. Cuando lo mezclemos echaremos harina tamizándola. Y lo mezclaremos todo. Pues echaremos aceite y la ralladura de zanahoria. Lo mezclaremos todo y echaremos una cucharadita de esencia de vainilla. Después como paso opcional podemos añadir ralladuras de naranja y un poco de canela. Después cogeremos un molde y lo untaremos de mantequilla. Una vez untado echaremos la masa al molde. Lo meteremos en el horno 30 minutos a 180 grados. De mientras prepararemos el frosting. Echamos media barra de mantequilla en un bol y un poco de queso y lo untamos. Después echaremos unas pocas nueces. Lo untamos a la tarta y lo dejamos enfriar. Y así queda la tarta de zanahoria con el frosting. Espero que os haya gustado.